Antes de verla, los chicos estuvieron en el patio, todos tranquilos, hablando de Tinchos y Miripilis. Mirá. ¿Lo tenemos? Ahí está. Solo faltaría musiquita para que este momento sea alivino. Cantaste toda tu vida con monja latino, escuchaste. La verdad que esas cosas no las entiendo. Sorry, Juli, pero... Yo tampoco. Ahí te das cuenta que es Mili Pili. ¿Viste que vos te molestaba que te digan eso? ¿Vos sos la verdadera Mili Pili? No sabía. ¿Tienes el taje de la Mili Pili? Subir 10 años. Es de Mili Pili o de Tinchos comprarse todas las semanas algo nuevo para salir. Muy bien. Me apunto. Hay que mirarme. ¿Qué? Bajada. No, no, pero después de la cosa. Pará, pará, pará. Conozco todo tu clóset. Es de Mili Pili escuchar a... ¿Qué, 2012 lo tenés? Emilia, Timi y María. Si la vida es una zona, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche bien corta. Recontra, Mili Pili. Ahí es Mili Pili, Tinchos va a maquillarse todos los días. Con tres bajos, yo tengo dos. Bajá el cuarto. Ahí es Mili Pili, así. No, ella se me salió. Que la quiero poner. Qué mala. Qué guay más así, grano. Hace cuatro días lo tengo. Y ahora nosotros cuando salgamos, si nos va a quedar la firma. Vos tenés que decirle. No, no, es mi peor pesadilla. Es de Mili Pili. Llanar por una pollera. Te lo juro que no sale con nada. Con nada. Es de Mili Pili peinarse todos los días. Sí, dale. Eso es de Mili Pili. Y es como que siento que a uno le da como otro volumen al peino. Se queda muy inollado. ¿Es de Mili Pili decir que no le digan Mili Pili? Sí. ¿Es de Mili Pili que sí o sí te tengan que llevar en auto y no tomarte ninguna... Sí, todo el tiempo a la pollita. Dale, sí, vamos a tomar una pollita. ¡Todo el lucho! ¿Cómo no me voy a tomar un bote y un sufre? ¿Cuánto saldrá colectivo? 21 pesos. ¿En qué época te quedaste? ¡El Magri! ¡Ay, un gozo de c***! Esto va a salir seguro. ¡Qué obvio! Bueno. Mili Pili por los nombres, ¿no? ¿Es Milagro Pilar? ¿Nombre de... ¿Mili Pili por qué? ¿Por nombre de Cheta? Viene de ahí, ¿no? ¿Mili Pili? Bueno, ¿es Milagro Pili tu hija, Pato? No, ella dice que esto fue full flores. Full flores. Que cada uno sabe lo que tenga ganas de hacer. Estamos en otra era esto. ¡Poné la placa!